¿Quiere retomar lo suyo? El mensaje de Christian Nodal para Belinda. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. No cabe duda que las relaciones más polémicas del espectáculo que hubo en los últimos tiempos fue la que mantuvo Christian Nodal y Belinda, conocida como Nodeli, pues hay que recordar que la expareja incluso se encontraban comprometidos en casamiento. El pasado 12 de febrero, el famoso cantante enamora a primera vista, a través de stories de Instagram, dio a conocer que había terminado su noviazgo con la famosa cantante Ojiverde, eso después de dos años de relación. El cantante dejó en claro que no hablaría del tema, pero después hubo uno que otro tuit, que en su momento revelaría quién fue el culpable o la culpable del rompimiento, que según los tuits que dejaría el famoso cantautor, la responsable habría sido la cantante de Boba Niña Nice. Sin embargo, hace un par de horas atrás, a través de Instagram nuevamente, el cantante publicó un video en el cual algunos usuarios interpretarían como señal que estaría mandando así a Belinda, con quien al parecer ya no tiene contacto. Y es que todo parece indicar que el cantante de no te contaron mal, se encuentra bastante feliz y disfrutando así su nueva soltería en la playa. Pero en la grabación se pudo ver cómo enfocaría directamente al tatuaje dedicado a la famosa cantante que todavía tiene. Pues cabe mencionar que el que dice Beli, exactamente del lado derecho de su rostro ya no se encuentra, como la parte de los ojos de la cantante ahora está cubierto de otra manera. El único que queda precisamente de Belinda, es el que tiene en plena frente en color rojo, siendo este Utopía con un corazón del mismo estilo, pues cabe señalar que el cantante se haría todos estos tatuajes en honor a Belinda. Sin embargo, el Utopía todavía está más que intacto, por lo cual mucho rumoro a que podría estar enamorado todavía, o recuerda con gran cariño a la famosa cantante de España. Por lo cual realmente este supuesto mensaje se puede interpretar de varias maneras, mientras los No Daily fans indica que el cantante le quiso mandar el mensaje a Belinda para decirle que aún la recuerda y quiere retomar al menos contacto con ella. Otros indican que realmente es una referencia a lo que pasaría en fin de año, pues recordemos que el famoso cantante junto a su familia y Belinda viajaron a Colombia, donde recibirían el año nuevo. Sin embargo, hasta este momento no se sabe exactamente si el mensaje es verdadero, y en caso de que fuera, no se sabe si es de la parte de los No Daily fans, o de la parte de que el cantante ya superó a Belinda. Sin embargo, muchas personas comenzaron a insinuar que el cantante de regional mexicano todavía no ha olvidado a Belinda, pues hay que recordar que en su momento No Daily se veían sumamente enamorados, y tal vez estoy metiendo un poquito la mano al fuego, al mencionar que Christian se veía más enamorado que Belinda. Y aquí a través de redes sociales, el que más compartía cosas de este mismo estilo era el propio cantante. Miras que Belinda era más recatada en sus mismos comentarios, como también compartir momentos sumamente importantes de su vida. Y bien, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Christian Oval, y también acerca de Belinda, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, y lo compartas con cada amigo tuyo, para que más personas sepan constantemente qué pasa con ambos. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.